hola amigos el día de hoy aprenderemos a tejer este lindo pullover para niño en punto panal de abeja parte 1 el día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo pullover en talla de 4 a 5 años está tejido a dos agujas en el punto panal de abeja este punto panal de abeja ya lo hemos hecho en un tutorial anterior en hilera por hilera aquí lo vamos a explicar otra vez un poquito más rápido pero si lo quieren ver más detalladamente obviamente acá en la caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver con mayor detenimiento la parte de atrás se teje en un solo punto todo llano y adelante sólo tiene el punto panal de abeja ustedes pueden tejer de esta forma o la parte de atrás también tejer con el mismo punto si deciden tejer la parte de atrás con el mismo punto recuerden que deben de montar 61 puntos la misma cantidad que hacen en la parte de adelante aquí atrás también sí y por favor traten que coincida el diseño aquí al terminar con la parte de adelante y el cuello es un cuello redondo puede ser para niño o para niña la cantidad de lana que he utilizado es 100 gramos en color plomo y sé que muchos dirán pero si es una talla de 4 a 5 años no puede ser que haya entrado solo 100 gramos ojo que es en el color plomo pero si ha entrado 100 gramos la lana que he utilizado es una lana gruesa pero también es ligera no pesa el grosor de esta lana indica para agujas de 5 milímetros y las he tejido con 6 milímetros ven es ligera es gruesa y ligera y por eso tiene más metraje y vi en la etiqueta que tiene algo de 225 de metros en este color el color azul obviamente ya esa parte pero es solo un poco porque solo es para los bordes para empezar a tejer este lindo pullover empezaremos desde la parte de abajo de la espalda desde las pretinas y todas las pretinas o punto elástico serán en color azul oscuro o el color que ustedes hayan elegido montaremos 51 puntos en las agujas de 5 milímetros y de la misma forma todas las pretinas o punto elástico serán con las agujas de 5 milímetros el cuerpo será de 6 milímetros para montar los puntos montaremos de forma elástica si no sabes cómo se monta de forma elástica te invito a ver el tutorial que dejaré aquí abajo en la caja de descripciones para que puedas ver con mayor detenimiento cómo se monta de esta forma elástica y ya que confirme tener los 51 puntos empezaremos a tejer en punto pretina o punto elástico esta parte de aquí ya lo voy a cortar porque queda un poco largo ya termina de montar los puntos así que lo cortamos quiero que recuerden que cuando esta hebra corte está para el lado derecho quiere decir que esté en la parte de adelante del tejido y cuando está para el lado izquierdo quiere decir que estamos atrás ahora estamos adelante y empezamos con el punto pretina o punto elástico que es tejer un derecho un revés derecho un revés un derecho y así hasta terminar todo toda la hilera ya estamos al final de la hilera de la primera hilera en punto pretina o punto elástico ven ahora volteo y para los que no saben cómo se teje este punto por atrás se teje tal como se encuentra ven acá esta hebra corta está para la izquierda quiere decir que ya estamos atrás del tejido y como reconocemos cuando vemos así como un bultito aquí quiere decir revés y cuando vemos que se forma como una cadena quiere decir en derecho entonces este que se forma como un bultito es en revés siempre antes de empezar a tejer por primera vez un suéter deben de haber practicado y ya deben de haber hecho varias bufandas varios tejidos más simples antes de empezar a hacer un suéter sí ya que la atención siempre varía entonces debemos de haber aprendido a manipular bien los palitos o las agujas y también saber identificar cuándo es derecho cuando el revés sí aquí ya tenemos tejido los 4 centímetros de altura y mantenemos los 51 puntos recuerdan que he tejido con las agujas de 5 milímetros y ahora vamos a hacer el cambio he cortado el color azul y amarrado el siguiente color que en este caso es el color plomo voy a continuar con las agujas de 6 milímetros pero esta vez vamos a cambiar de punto vamos a tejer todo derecho por adelante y por atrás en revés que quiere decir en punto jersey ya estamos ahora por la parte de atrás ven acá están las hebras cortas al lado izquierdo estamos por atrás sí y tejemos por atrás en revés de esta forma ustedes van a continuar tejiendo hasta tener 22 centímetros de altura desde ahora hasta arriba 22 centímetros entonces yo voy a continuar tejiendo y ya nos vemos para hacer las disminuciones de las disminuciones de la sisa ya terminé de tejer los 22 centímetros ven todo esto recto y debemos de continuar manteniendo los 51 puntos cuánto mide de ancho son 33 centímetros de ancho y ahora sí vamos a empezar a hacer las disminuciones de la sisa vamos a hacer 9 disminuciones por sisa en este lado y en este otro lado las disminuciones van a ser en tres partes tres puntos primero luego tres luego tres así para eso aquí voy a separar primero los nueve puntos acá están 9 y voy a colocar un gancho para que no haya luego error en los puntos y aquí al otro lado también vamos a poner 369 puntos debemos de tener acá en el centro 33 puntos bien como vamos a hacer muy sencillo como les dije en tres partes en disminuciones de 3 entonces aquí al empezar estamos en la parte de adelante el primero no tejemos el segundo tejemos y montamos aquí el primer punto tejemos y montamos ya van dos veces montamos y son tres puntos ya los que hemos disminuido aquí continuamos tejiendo hasta terminar esta primera hilera de las disminuciones de la sisa ya estamos terminando la primera hilera y ahora vamos a continuar con la disminución de este otro lado me volteo y al empezar hacemos las tres disminuciones ahora estamos en la parte de atrás ven pero para disminuir como es al empezar será en este lado aquí ya está bien y ahora este otro lado serían igual tres puntos entonces aquí como es en revés pues en revés haremos las disminuciones y de la misma forma ven tejemos y disminuimos montando un punto 2 y 3 ahí están ahora dejemos toda esta hilera en revés hasta terminarlo terminamos la hilera terminamos la hilera giro y nuevamente ven el lado de acá rosa que es por el lado de adelante volvemos a hacer las disminuciones tres más igual no tejo el primero dejó el segundo y montamos 1 2 y quedan dos más esta misma disminución de sisa se va a hacer igual en la parte de adelante sí y tejemos todo en derecho hasta terminar la hilera y ahora la segunda disminución pero por el lado de atrás en el lado del marcador rojo igual tres puntos 1 2 y 3 puntos y ahora nos deben de quedar los tres últimos en 23 y tejemos otra vez todo hasta terminar en revés y ahora la última disminución de este lado por adelante en el lado rosa ven que quedan tres puntos 2 2 retiro el gancho y 3 ven acá ya están los 9 puntos y ahora tejemos todo hasta terminar y al empezar el otro lado volvemos a verlos para hacer la la última disminución y ahora las últimas tres disminuciones por el lado de atrás 2 2 retiro el gancho 3 ahora cuenten los puntos y debemos de tener 33 puntos van a continuar tejiendo 15 centímetros de altura manteniendo los 33 puntos y 15 centímetros y nos vemos ya para hacer el hombro y cuello una vez que terminamos las disminuciones de la sisa que están aquí hemos tejido todo recto unos 15 centímetros los 15 centímetros se miden desde que hicimos la primera disminución de la sisa de aquí hasta arriba 15 centímetros de ancho los 33 puntos que quedaron mide más o menos 20 21 centímetros ya cuando hemos llegado aquí estoy separando 7 puntos de hombro 19 puntos para el cuello y 7 para el otro hombro vamos a tejer los dos hileras y la tercera es donde vamos a cerrar 7 volteo solo el hombro si este es la segunda hilera 7 volteo y en esta tercera hilera cerramos el hombro entonces para cerrar es como en la sisa bien que es montando los puntos 1 2 3 4 5 6 y aquí ya cortamos y pasamos el punto ya hemos terminado el lado de el hombro retiro este gancho y vamos a separar los 19 puntos del cuello si tienen este tipo de gancho para separar muy bien si no lo tienen con aguja y lana de otro color van a pasar y separarlo porque eso va a ser momentáneamente entonces pasen con cuidado que no se escape ningún punto ya que están cerramos y hacemos lo mismo con este hombro que sería tejerlo dos hileras y la tercera cerramos entonces aquí podemos amarrar la lana y ya tejemos como les dije dos hileras y la tercera cerramos bien ustedes ya terminen de hacer este hombro y luego para el delantero pasaremos a la explicación ven ambos lados ya terminé de la espalda el hombro ven así es como se ve ahora vamos a reservar por un momento hasta terminar de tejer el delantero para el delantero ya fui avanzando y en las agujas de 5 milímetros que son para las pretinas o el punto elástico recuerden el tejido la misma cantidad de hileras o la misma cantidad en centímetros que en la espalda pero esta vez he montado 61 puntos normalmente tratamos de que el espalda y delantero tenga similares cantidad de puntos pero este tiene 10 puntos más porque porque el punto panal de abeja que es el que vamos a hacer ahora encoge tiene todos los puntos que tengan cruces o trenzas encogen bastante entonces ustedes pueden ponerle 61 puntos inclusive 71 puntos y si es que suelen tejer muy ajustado va a encoger más en este caso yo le puse de 61 puntos he tejido en color azul he cortado y he amarrado el color plomo y he tejido dos hileras como hemos hecho en la espalda una vez llegado aquí vamos a empezar a hacer ya el punto panal ahora en este pullover yo le estoy poniendo el punto panal solo por la parte de adelante si ustedes quieren poner también en la espalda pues monten igual que en el delantero 61 puntos y hagan las mismas medidas y cantidad de puntos para el delantero para el hombro y el cuello sin para que quede igual bien ahora si el punto panal de abeja ya lo hemos hecho en un tutorial anterior lo he explicado hilera por hilera así que aquí voy a explicar un poquito más rápido y los que no saben y quieren aprender ese punto aquí arriba o en la caja de descripciones les voy a dejar el enlace para que puedan ir a ver directamente tal cual están los patrones del punto panal de abeja en ese tutorial lo vamos a hacer aquí igual bien el punto panal de abeja en múltiplo de 10 más 1 por eso tiene 60 más 161 puntos recuerden que a la hora que he cambiado también la lana ya he cambiado las agujas a 6 milímetros bien por acá les estoy poniendo ya los patrones estos patrones los pueden descargar en el facebook pinterest o instagram de tejiendo con midori bien este tipo de patrones se empieza a leer de abajo hacia arriba de derecha a izquierda y vemos en el primer punto una raya vertical que significa derecho también si quieres aprender a leer este tipo de patrones también te voy a dejar en la caja de descripciones el enlace para que puedas ir a ver siempre recomiendo a las personas que no saben tejer este tipo de patrones o que son nuevas tejiendo suéteres que practiquen y se memoricen bien estos símbolos para que a la hora del tejer el suéter o en este caso el pulver sea más fácil si ya sea más familiar ahora si la raya vertical se lee derecho quiere decir que el primer punto lo vamos a tejer en derecho el siguiente símbolo abarca cuatro puntos y podemos ver dos rayas largas inclinadas hacia la izquierda y dos rayas como entrecortadas o que significa que está debajo de entonces estas dos son las que tienen que ir encima de estas otras dos de aquí para eso voy a colocar así retiro estos dos puntos y estoy sujeta sujetando con el dedo gordo para que no se escapen pasamos los dos puntos siguientes y ahora estos dos puntos lo regreso a la aguja de la izquierda si no tienes práctica tejiendo o haciendo esta forma de trucos también en el tutorial de este punto estoy mostrando cómo puedes hacer bien acá todavía no se nota muy bien pero ven que estos dos ya están montados encima de estos simplemente lo tejemos al derecho 1 2 3 y 4 siempre que hacemos unas trenzas los puntos como hemos jalado y cruzado van a estar un poco ajustado pero despacio con paciencia nuevamente un derecho y ahora ese símbolo está al revés ven cuatro puntos más pero esta vez es al revés estos dos de aquí atrás son los que van a ir encima de estos dos de acá entonces como hacemos igual voy a poner ahora por atrás estos dos primeros puntos y lo voy a sujetar con el dedo índice para que no se escapen así ven los sujetos los dos puntos siguientes lo paso a la aguja de la derecha la derecha y los otros dos con cuidado que no se escapen lo devuelvo a las agujas de la izquierda ven así y ahora estos dos ya están encima y cruzando estos dos los regreso a la aguja y los tejemos 1 2 3 4 y ahora volvemos a explicar o empezar desde acá un derecho otra vez se repite y estos dos ven retiramos presionamos con el dedo de adelante para evitar que se suelten o se escapen los dos puntos siguientes lo paso en la aguja y los que estoy sosteniendo con el dedo gordo lo regreso a la aguja ven ahora estos dos están encima de estos así si no tienes práctica repito fíjate en el tutorial donde hemos hecho hilera por hilera y paso por paso a este punto que ya lo harían con un gancho o una aguja auxiliar para separar los puntos y así que si eres principiante te recomiendo hacerlo primero de esa forma un derecho y ahora para el otro lado ven estos dos puntos hacia atrás lo sostengo con este dedo sin que se escape los los dos siguientes lo coloco y los que retiramos lo pongo otra vez en la aguja ahí ven ahora estos dos están encima de éstos siempre con cuidado más que nada las primeras hileras de cruces que no se confundan si poco a poco de espacio y volvemos a repetir un derecho en una recomendación si lo van a cruzar de esta forma es que no se paren tanto estos cuatro puntos por ejemplo si estos dos puntos lo colocan aquí adelante no se paren tanto es estos puntos porque van a jalar y esto de acá se puede desatar entonces mantengan juntos estos cuatro puntos en lo más juntos que puedan sostengo estos dos ven y ya pasó acá porque si jalan a casi van a jalar estos puntos que están sueltos lo devuelvo y recogemos estos dos así y tejemos y ahora si el otro lado igual mantengan los cuatro puntos juntos retiro estos dos pasamos y ahora estos regresan a la aguja así bien ustedes continúen tejiendo de esta forma toda esta hilera al terminar esta hilera son tres hileras que se van a tejer en punto jersey que es como hemos tejido la espalda si terminan esta hilera atrás sería el revés adelante todo en derecho atrás revés y nuevamente empezarían haciendo los cruces entonces entre hilera de cruce y cruce hay tres hileras más bien yo voy a terminar esta hilera tejo esas tres hileras y volvemos a hacer esta parte para que ustedes vean también cómo va a ir quedando aún no se puede apreciar muy bien el punto panal pero ya he tejido tres hileras desde que hicimos el primer cruce ahora vamos a hacer otra vez los cruces igual fíjense en los patrones el primero es un derecho y vamos a hacer lo contrario al otro así que ahora es se inclina hacia la derecha entonces estos dos lo retiramos por detrás ven estos lo pasamos y devolvemos los dos puntos que hemos sacado así igual como hemos estado haciendo ahora este 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 símbolo está en esta parte al principio bien entonces los tejemos 4 un derecho y ahora es para el otro lado 3 un derecho y ahí empezamos a repetir bien voy a continuar tejiendo la misma cantidad en hileras o en centímetros que hicimos con el cuerpo que fueron 22 centímetros el color plomo solo 22 centímetros y ahí ya nos vemos para empezar ya no con la sisa ustedes van a tejer los 22 centímetros y van a hacer las disminuciones las nueve disminuciones tal cual hicimos en la espalda que van a separar los igual los nueve puntos 3 3 3 hasta acá seguro si van a separar lo y para que no haya confusión vayan tejiendo lo el resto solo en derecho no hagan ningún cruce si todo en derecho hasta terminar de cerrar y nos vemos cuando terminen ya la sisa para empezar a hacer el cuello las disminuciones del cuello que esta vez va a ser circular y aquí ya hemos tejido los 22 centímetros en punto panal de abeja fíjense qué bonito queda qué bonito se ve y recuerdan que les dije que las disminuciones de las sisas son las mismas 3 3 3 ya llegué ahí ya terminé con las primeras nueve disminuciones en la parte de adelante van a ser 10 ahora vamos a hacer una disminución más aparte de las tres que son recuerden igual que la espalda ven ya hice igual ahora voy a hacer uno más aquí al empezar y aquí también al empezar esta otra hilera pero antes quiero que cuenten y vean tener los 43 puntos en total yo estoy poniendo aquí encima de la espalda para que vean que tiene la misma medida de ancho y también la misma cantidad en centímetros o en hilegras que hicimos para la disminución de la sisa entonces está bien coincide bien y ya vuelvo a retirar otra vez la espalda bien aquí está y otra cosa una vez que ustedes confirmen tener los 43 puntos van a separar aquí 16 puntos luego 11 puntos y 16 puntos estos 11 puntos como el cuello va a ser redondo lo vamos a separar y vamos a hacer unas disminuciones a este lado y a este otro pero lo voy a tejer simultáneamente o separado como ustedes gusten si simultáneamente quiere decir que se va a tejer al mismo tiempo pero con ovillos separados bien vamos a empezar aquí entonces una vez que he terminado ya 3 3 y 3 disminuciones en la que sigue la que sigue la hilera que sigue que es por adelante toca una disminución más para que el total sean de 10 aquí entonces retiro tejo tejo y montamos aquí ya está en mi caso aún no me toca hacer los cruces me toca una hilera dos hileras más antes del cruce ven si a ustedes les toca pues ya continúan haciendo con el cruce entonces voy a tejer hasta aquí los 16 puntos o los 15 que quedan porque ya hicimos una disminución llegué aquí ven están los 15 puntos voy a retirar este gancho y con otro gancho de estos pequeños voy a separar los 11 puntos del centro para el cuello recuerden que si no tienen este tipo de gancho con una lana y aguja la lana tiene que ser de otro color separan los puntos momentáneamente entonces estos 11 puntos los separamos listo y cerramos ya retiro este gancho y vamos a tejer esta parte todo con otro ovillo en este lado está con su ovillo y aquí vamos a amarrar otro ovillo o otra forma también miren de 100 gramos esto es lo que me queda de los 100 gramos más o menos he estado viendo en la etiqueta y viene 225 metros de lana es una lana muy ligera y tiene bastante metraje así que vean para que calculen que más o menos hasta con todo esto son 100 gramos este hombro de aquí lo voy a dejar y con otro ovillo que tenemos aquí voy a amarrar acá ven como les digo lo voy a tejer simultáneamente entonces amarramos aquí ya está y ahora voy a tejer toda esta hilera hasta terminar ya terminé volteo y este lado recuerdan tengo que hacer la disminución al empezar para que se completen aquí los 10 puntos al empezar para la sisa retiramos tejo montamos bien ahora si tejo todo este lado debemos de tener 15 puntos 15 puntos 15 puntos termina este lado dejo el ovillo y continúo con el otro lado ven con este otro ovillo y co y tejo también los 15 puntos de esa forma es tejer simultáneamente ambos lados pero cada uno con su ovillo lo que hacemos en un lado se hace en el otro lado pero obviamente lo contrario no ven termino y ahora si volteo y vamos a tejer hasta dos puntos antes porque vamos a empezar a hacer unas disminuciones cuantos puntos vamos a disminuir hasta tener aquí 11 entonces voy a separar con el gancho para no equivocarnos acá hay 5 10 11 que justo es una trenza un punto penal perdón lo ponemos aquí y en total serían cuatro puntos que hay que disminuir y en este otro lado también voy a hacer lo mismo 4 puntos que quito acá bien ya para que no haya confusión y sepamos hasta qué momento es suficiente la espalda el hombro recuerdan que hicimos hasta tener 7 puntos pero como este punto se encoge vamos a hacer hasta 11 aparte queremos que el diseño coincida verdad bien apartamos ahora todo esto y ahora sí voy a tejer todo hasta dos puntos antes de terminar esta hilera ya estoy dos puntos antes del final y este lado vamos a tejer como dos puntos juntos y se va a hacer eso siempre cuando estemos por la parte de adelante del tejido hasta quedarnos con 11 puntos entonces ya termina este lado dejó la lana y continuó con el ovillo de este otro lado entonces en este otro lado será disminución simple no tejo tejo y montamos y ahora termino de tejer todo este lado y por el lado de atrás van a tejer normal todo en revés dejan la lana todo en revés y nos vemos al empezar la otra hilera por adelante volteamos y continuamos otra vez aquí bien tejemos y los dos últimos dos puntos juntos y estos dos últimos ven en dos puntos juntos dejó la lana y continuó con este otro lado con su ovillo al empezar nuevamente no tejemos es disminución simple bien y montamos y así ven terminan en esta hilera la hilera de atrás es todo en revés y nos volvemos a ver en esta parte de adelante dos puntos juntos ven y ya nos quedaría solo una vez más este con este entonces dejó la lana y otra vez aquí al empezar ven disminución simple ya ahora si ustedes terminan en esta hilera la hilera de atrás todo en revés y nos volvemos a ver adelante para hacer ya la última disminución ya estamos aquí ven y queda la última disminución la anterior hilera que les mostré me había olvidado de hacer los cruces y si se dieron cuenta pues no se olviden ustedes yo emocionada por mostrarles las disminuciones y me comió uno de los cruces pero ya lo hice si bien ahora sí vamos a hacer el último de los cruces igual tejemos hasta dos puntos antes de terminar la hilera y hasta acá entonces retiro este retiro y el gancho y estos dos últimos en dos puntos juntos debemos de tener aquí al terminar 11 puntos 5 10 11 puntos y ya está acá ahora nos toca la última disminución de este otro lado entonces pasamos sin tejer retiro el gancho lo tejemos y montamos y ahora tejo y debemos de tener los 11 puntos una vez que ustedes ya tengan los 11 puntos por cada hombro ya se terminaron las disminuciones van a tejer todo recto manteniendo los 11 puntos hasta cuánto van a tejer 15 centímetros contando desde la primera disminución de la sisa tal cual como hicimos con la espalda entonces voy a voltear así para ver cuánto tenemos y aquí desde donde empezamos hasta acá tengo recién 89 centímetros me falta todavía hasta aquí 15 centímetros cuando lleguen a tener ya los 15 centímetros de altura cierran y hemos terminado con el delantero si recuerden que ya mantener la misma cantidad de puntos y no se olviden de hacer los cruces como yo ven ahora yo voy a continuar a tener la medida cierro y ya nos vemos simplemente para las terminaciones finales que es coser y hacer el cuello y las mangas y espero que te haya gustado la primera parte del tutorial del pullover para el niño en punto panal de abeja y si es así no olvides de suscribirte y dejarme un like recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te lleve un aviso cuando suba la segunda parte bye bye